pero ahí está la vieja dios mío parece vaca la cosa está nomás como ratón en boquejarro a ver a quién pasa para estarlo criticando para estarle metiendo las tijeras de medio metro ella no tiene trompa y mamacita linda que vecinita me fueron dando padre se le decía la hubieran parido allá porque ya antes oaxaca no que la vinieron a parir aquí y me quedo de vecino y que no encuentro un brujo que le eche mujer ya le eche tierra de panción ya le eche tierra de las siete iglesias le eche tierra de esta gimnasia como quiera no se larga más filín que se pone pero ahorita cuando menos la voy a hacer repeler la voy a hacer enojada no sé de qué manera ay mamacita linda no 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 ya no mata mira para ese ventilador viento a ver quién va pasando para poderle dar su buena enjabonada ay mamacita linda espera ya viene el viejo ridículo allá viene pero ya aparece conejo sepa dios que vendrá ladrando de mí ya me viene tijereando el viejo pepitón pero aquí lo voy a esperar a ver con qué viene yo también ya estoy preparándome ya porque la trompa también me la va a oír que decir no me trajeron para acá ay mamacita linda pero aquí aquí lo voy a estar esperando ni crea que soy la muñeca de los cerillos que están nomás sin brazo conmigo se va a topar ahorita viejo desgraciado y si quieres nos tiramos unos puñetes más que dirá que no me acuerdo de caras aquí hasta le voy a echar la grulla ahorita que venga así lo espero me da que estás haciendo ay mamacita linda oye qué bueno que te veo te quiero decir una cosa pero no vas a andar diciendo que yo te lo dije todo el pueblo anda hablando de ti humedad de que parece fotografía puro con esa misma bata mermeja dicen que ya aparece este el retrato que está allá en la cancha municipal parece que andas de candidata puro con ese vestido no te ven otro ahora la cabeza roguelte la medio peinaste hay humedad de veras mamacita linda de mi corazón padre celestial puro con esas mismas chanclas mermeja cámbiate enjuálate el sobaco échate aunque sea bicarbonato en la verija todo el pueblo anda hablando no vas a decir que yo lo dije así que por favor ponte atención humedad dicen que el sobacote todo redido no lo llevas allá arriba de la pasajera cuando la gente se sube aunque ya no vaya hasta donde tiene que llegar se bajan antes no dice bajan porque vas con una rediondera dijera mi mamá humedad ponte atención mamacita linda pachuco le dijo a vargas parejas están las cargas primero vete en un espejo tú este fortunato vete en un espejo mírate cómo está viejo ridículo y no lo digo yo también lo dice el pueblo de aquí de playa aventura lo dice el papayo lo dice la lomita lo dice también la laja lo dicen como siete pueblos no más que yo no te quería decir todo mundo anda hablando de ti que ese chor no colgaban las campanas de copala cuando tú ya te lo habías comprado ahora ese chor que a menos te llega el sobaco barrigota de toro gusto y el fundillito parece paletero embajada la gente nomás se está riendo para eso nomás sirves aquí en el pueblo para que se estén burlando de ti ni siquiera limón te echas en los sobacos y vienes a ladrar de mí de mí no tienes que hablar yo no sé por qué la gente mira su casa mira su casa primero que se están cayendo pero están hablando de la casa vecina de la casa ajena ponte a trabajar viejo huevón ponte un cierre en el hocico para que no me estés meneando la trompa viejo mermejo preocúpate porque se te parará el huevo andan hablando las muchachas aquí que nomás le pagan y nomás la estás mayudando y no se te para no se te para ya no respondes viejo desgraciado así es que a mí no me vas a estar insultando ni me vas a estar haciendo sentir mal así es que lárgate para tu camino y no me estés meneando viejo ridículo huevo cenizo veríjase de onda jesús mamacita linda ay no 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 qué vecino me vino llegando acá pero conmigo te topas en el aire hijo de la tisnada me quieres conocer me vas a conocer la trompa hijo de la tisnada maldita la hora que se echó tu nana al mundo y no apretó el fundillo para que te viera horcado mamacita linda pero para que la menea mejor me hubiera echado un alacrán de amarillo a la rueda del fundillo y no menearle la trompa a esta mujer mejor me hubiera tirado a un pozo lleno de víboras creo que es algo más vivo que de la trompa de la tisnada